¡Suscríbete! 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 No le decías, por favor, K'ilaza. ¿Para qué discutir si nos podemos romperlo en algo? Y tú, por los medios de comunicación estuviste hablando muchas mendejadas por hoy, pero aquí me tienes a mí y a mi familia, así que dejamos derramadas y venimos a romparte tu madre a mí y a mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Levantalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, tío! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Luto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy bonito que apoyen a los técnicos, pero también es más bonito que apoyen a los rudos, porque un técnico, si no eres rudo, no es técnico. ¡Así! ¡Piratas! ¡Piratas! Si me quieres decir, díganme lo que te diste en tus huevos, pero yo quiero decirles, es un honor. ¡Gracias con ustedes! ¡Piratas! Siempre lo he dicho, tú sabes, que no te digo piratas, siempre te he dicho, ídolo, y no dejas de ser mi ídolo, aunque hoy te derroté, pero sigue siendo mi ídolo. Los piratas también sabemos reconocer, pero no estamos conformes con esta derrota. Eliafar, familia leal, enfrente de esta gente, les pedimos una remancha, aquí mismo. ¿sí o no, gente? ¿sí o no, gente? ¡sí o no! ¡Eliopas! ¿Qué oírse a la gente que quiere una revancha a ti mismo en la edad de Alcalma? ¿sí o no? ¡sí o no! ¿ok, Eliopas? ¿no más espero, perro? Estoy hablando. Espero que aceptes una revancha aquí mismo. No más quiero que digas que sí. No hables tanto, cariño. El atajo. 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 Tú, en este caso, tú no me dejas de dinero aquí. El no es de una gente, chica, tu madre. Quédate con los pichas aficionados, monedos. Chica, tu madre. El atajo. El atajo. El atajo. El atajo. El atajo. El atajo. Lo único que sé es que yo sí les quiero dar las gracias y que yo sí que sin estropecías yo sí los quiero, cabrón. ¡Y arriba! ¡La Naucalpa! ¡Mire, mi amor! ¡Estos aficionados están de aquí vientos, cabrón! ¡Porque son pruebas de apeso! ¡Por eso! ¡Por eso es el fin de Naucalpa! ¡Porque estos aficionados ponen apeso! ¡Mismo de RGR! ¡Puro, ya! ¡Siento ahora el perro! ¡Tú tomate la foto, güey! ¡Me espero que me digas, cabrón! ¡Trimero el pueblo! ¡Y después! ¡Esos días de un nuevo! ¡Gracias! 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 ¡El de abajo! ¡El de abajo! ¡El de abajo! ¡El de abajo! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Esse... ese pinche pirata Morro! ¡ununada! ¡Estamos felices! ¡Mira el cabrón! ¡Los pinches 500 pesos no nos pagan la felicidad de los niños, de ustedes! ¡Y arriba en tu campo! ¡Mira los niños! ¡Este es de los míos! ¡Y se ha dicho esto que te pido! ¡Échale ganas en tu lucha! ¡Échale ganas! ¡Tú vas a salir en el aire, por favor! ¡Te los pido! ¡Y ahora el cabrón! ¡Y todo el público que tú vas a ganarles a ese puto y tu grueso! ¡Yansen, güey! ¡Yujiko, señoras, por favor! ¡Vamos a echarle una porra a Yujiko! ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡A la mío, a la dos, a la mi copa! ¡Yujiko! 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 ¡Ra, ra, ra! Perdóname, se me hace el modo de garganta, papá. Disgúrbame. Pero de verdad, estos días simplemente tiene que ir a mi lado. Yo soy el macho, pero me parezco mamá, güey, el chido. ¡Yujiko! ¡En fin! ¡Wow! Gracias.